En la música flamenca, toda la música gira en torno a esta tónica, a ese mi como tónica, como uno. Y no gira en torno a ese la como uno. No se puede considerar el modo flamenco como un modo menor. Es un modo donde todo el centro de esa música gira en torno a ese mi, ¿no? A esa cadencia malusa y a esa tónica mayor. Entonces, yo soy partidario de que esa tercera mayor ha sido influencia también de otra cultura. Como, por ejemplo, es posible que la árabe. Está claro que, bueno, que todo esto son especulaciones porque el desarrollo musical flamenco, en el cante, ya sea en la guitarra, siempre ha sido una tradición moral. Eso ha ido pasando de generación en generación. Entonces, eso se ha ido forjando poco a poco de manera inconsciente. Tener en cuenta que, bueno, el mundo gitano ha influido mucho en la difusión y en la propagación de esa cultura flamenca.